La cabaña de Roberto ubicada en Santa Rosa cuenta con una capacidad para 4 a 6 personas, dos dormitorios, un baño, y se encuentra a 5 cuadras del centro de Santa Rosa de Jalamuchita. Instalaciones. Parque grande, cochera para un auto, quinchó, asador. Equipamientos. Televisión por cable, calefacción con gas natural, ventilador, cocina, heladera con refrigerador, aire acondicionado en dormitorio principal, microondas. Servicios. Ropa de cama, ropa blanca, internet wifi, juegos infantiles en el parque. Protecciones. Rejas perimetrales. Restricciones. Escaleras para el dormitorio matrimonial. Observaciones. Ubicada a 5 cuadras del centro, a una cuadra de la ruta y a 8 cuadras del río. La cabaña de Roberto. La cabaña de Roberto. La cabaña de Roberto. La cabaña de Roberto. Gracias.